También en estas fiestas patronales podemos hacer un resumen de lo que se llevaron, de lo que fue en esos días de fiestas aquí en ese municipio. Se iniciaron con lo que es el correo, un desfile del correo aquí en Aguilares, muy colorido. También los jaripeos, en diferentes colonias también hubieron distintos eventos. También estuvo el desfile guadalupano de la colonia Guadalupe, muy bonito también. Dice Brenda que ella es de Aguilares y que extraña mucho a esta gente bella y trabajadora de Aguilares. ¡Gracias! ¡Eso es que! ¡Hasta de maíz! ¡Bum! ¡Es ноjita! ¡Bum! ¡Es mas Jack! Mւ! ¡Hasta! ¡Gracias! Rolando Cordes, tengo entendido que sí, que va a haber un baile y si no me equivoco, si no me equivoco, creo que es gratis. Ariel Rivas, yo extraño de Aguilares el tule y el ranchito. Freddy Regalado, muy bonito, aunque a mí sí me molesta que nuestros impuestos solo sirvan para las fiestas. Esa es su opinión de Freddy, Regalado. David Hernández, saludos a mi hija Mariela Abigail. Muchas gracias a usted que ha estado comentando, que ha estado en sintonía de este live en la quema de pólvora de Aguilares, de este bello municipio que hoy está finalizando sus fiestas patronales. Humberto Roble, un saludito muy especial para usted y su familia. Él está disfrutando de ese bonito ambiente. ¡Ahí va una grande! ¡Ve ese corazón! ¡Gracias! 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 Estamos totalmente en vivo en esta quema de pólvora. De esta manera finalizan las fiestas patronales de este bello municipio de Aguilares. ¡Gracias! 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 Bueno, si usted no pudo asistir a esta quema de pólvora en el complejo deportivo Mario Jovel, nosotros le estamos llevando este bonito show de luces totalmente en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! También comentarle que vamos a estar publicando este show de luces desde otra perspectiva para que usted pueda apreciarlo mucho que mejor. ¡Gracias por ver el video! 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 Pues es donde más emoción le meten a la quema de pólvora Así que estés en acá, no se me vayan Usted mientras tanto comente y aprecie de esta transmisión en vivo Bueno pues yo creo que si se va a cumplir la verdad Llevamos ya 40 minutos de esta quema de pólvora Tengo entendido que va a durar 45 minutos Así que se viene lo mejor ahorita Bueno, yo quiero dejarlo con esas imágenes impresionantes Que vamos a ver de la finalización de esas fiestas patronales Yo me voy a ir despidiendo ahorita para que usted pueda apreciarlo Muchísimas gracias por estar a lo largo de esta transmisión en vivo Para mí ha sido un gusto estar leyendo sus comentarios Estarlos saludando y estarles llevando esta transmisión Hasta la comodidad de donde usted se encuentra Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, TikTok, YouTube Acá en Facebook como Mágico TV Muchísimas gracias a usted Le deseo lo mejor para este año 2023 Y pues disfrute ya de estos últimos minutos De la quema de pólvora Que eso ha sido gracias a nuestro alcalde Wilfredo Peña y su consejo municipal En el marco de las fiestas patronales En honor al señor de las misericordias Así que hasta acá me quedo yo Pero les dejo la transmisión Ya lo del final de las luces Que vamos a ver del cierre de estas fiestas Saluditos muy especiales Y bendiciones Saluditos muy especiales Saluditos muy especiales Gracias. 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 Y así finalizan esas piezas patronales de Aguilares. Aguilares. Gracias. 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 Guau. Muy impresionada con esta quema de pólvora. La verdad la gente que está ahí en el complejo deportivo lo disfrutó al 100. Fueron 45 minutos de quema de pólvora el final impresionante. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron a lo largo de esta transmisión en vivo. Nosotros somos Mágico TV. Bendiciones.